Y aunque se te vayan esos ojos de lado y tengas más arrugas que los ojos de un arado, cada vez que te miro yo, pongo cara de tarado. Ay, ya jueves que me miras, o cada vez que... Ah, tú siempre tienes cara de tarado, como ahorita que ni siquiera me estás viendo de frente, pinche viejito. Bueno, ya que van a empezar su discusión, ¿me puedo poner a jugar con mi Switch? Sí, por supuesto, mijo, ahorita que voy a coagotear a tu abuelo. Hola, polinesios de Dios, ¿y cómo están? Seguro en el capítulo anterior se acordarán que ya llegamos justo a Liga Pokémon justo para empezarla a llevar a cabo y pues, ya saben, ¿no? Llevar a cabo todas esas cosas y las ateas y pues, bueno, aquí empezamos con la Alto Mando Cayena. Aquí, ella lo primero que saca es con Wishcash, que luego de que usa Agua Logrosa y Farigirath usa dos ataques de Psíquico, simplemente ese Wishcash cae a su casa. O sea, luego de eso ahí sacó un Ductio que puso la Tormenta de Arena, supongo yo que para potenciar sus ataques, pero luego de que fallara el Psíquico de Farigirath... Ahí, pues, simple y llanamente volvimos a intentarlo, ahí luego de que usara Terremoto, que la verdad pues, casi no nos hizo nada, ahí Farigirath volvió a usar Psíquico y esa vez Sila, ¿no? Y, pues, el Ductio cayó de un golpe. Luego de eso, sacó a un Kamerob y nos tocó a nuestro Monster. Y, pues, bueno, la cosa estuvo básicamente así, ella sacó a su Kamerob y, pues, yo simple y llanamente quise usar Terremoto y, pues, ya simple y llanamente con una vez que usé Terremoto, el Kamerob se fue a su casa. Después, yo seque a Maskif y ella a Donfan, ahí quise ver qué pasaba si lo derrotaba con puro cara Antonia, pero ahí le quitaba su salud poco a poco, por lo cual, pues, gracias a Dios, Maskif era lo suficiente muerte fuerte para levantar sus ataques, como si de una batalla del anime se la tal iba a pasar, ya nada más lo rematamos con alaído. Pero después ella sacó a su Clothsayer, ahí lo teracristalizazó, digo, cristalizazó, bueno, la idea es esta. Y, pues, bueno, quitándole su debilidad por cuatro. O no, no tiene debilidad por cuatro. Ay, qué pendejo soy. Bueno, la cosa es de que usó protección y, pues, por lo tanto, este ataque valió mal. Bueno, ya después de eso, pues, simplemente lo volvió a intentar y esta vez sí le bajé casi toda su salud. Y luego de eso, pues, ahí ella dice que ahora sí nos va a meter un buen coscorrón y todo eso, todo terremoto, pero, no sé, como es que el terremoto ya no es tan potente como en las generaciones anteriores. O sea, que Maskif no es débil al tipo tierra y por eso lo soporto muy bien como se abra, así podemos usar presa maxilar una vez más. Y ahí quedó Claude Sire, derrotando así a la waifu cayena. Vamos a ver, cayena, cayetana. Soy mejor cayetana, pero ya ni bueno. Ya después de eso, ella nos felicitó y le dijo a una, al siguiente alto mando que pasara. Y, pues, bueno, simplemente esa siguiente alto mando, pues, fue una niña de Kirin del primario aparentemente, la cual era esta Pola. No me gusta su nombre. Y, pues, bueno, ya luego de hablar un poco con ellas sobre que va a pelear conmigo y todo eso, pues, ahí se acercó a mí. Y, pues, ya después de eso, de autorizar la batalla, ahí empezó la batalla contra esta niña canija llamada Pola. Después de su discursito, ahora sí, ya empezó la batalla. Bueno, ya después de toda esa mamada de las cinemáticas y eso, pero bueno, ya ahora sí, ahora sí, ya empiezas sacando su coperja. Una vez más nosotros iniciamos con Pupitar a ver si logra hacer algo, si no, creo que lo voy a tener que sacar para el próximo capítulo. No sé por qué, pero, pues, bueno, la cosa es de que intenté hacerle algo con Pupitar y aparentemente sí lo estaba haciendo, pero... Resulta que Copperaca es más gordo que Pupitar y sí lo terminó debilitando. Ya después saqué a Mootsdale a ver qué hacía. Y, pues, bueno, pues, simplemente inicié fuerza aquí y ahí sí logró quitar el resto de su punto de salud a este Copperaca. Ya luego sacó un Corvina y aquí yo saqué a mi Ámparo Shiny. El cual, pues, básicamente pudo soportar todos sus ataques de este Corvina y se la pasó usando puños trueno. Ya luego, por último, usó joya de rugos para rematar. Aquí este Corvina y solo usó su ataque de venza férrea que no le sirve de nada a esta altura. Así, pues, bueno, ya luego ella sacó a un Bronson y nosotros a nuestro Skledish a ver si se anima a hacer algo. Y, pues, bueno, ahí activó su objeto de Spy Bucal, el cual, pues, hizo que se subiera su ataque especial y soportó el terremoto de Bronson. Y, pues, bueno, nada más fue cosa de usar lanzallamas para acabar con él de una vez. Y, pues, bueno, luego sacó, después de eso sacó a un Magneson. Ah, y ahí invirtió a un señor Skledish, pero, bueno, para el cual nada más fue cuestión de usar fuerza equina, pero su habilidad de robustez hizo que le quedara un punto de salud. Lo bueno es que aquí nadie usa puciones ni nada por el estilo. Ahí se nos quiso poner pendejos usando poco resplandor, pero solo estudió la defensa Modsdale. Y Modsdale usó cuerpo pesado para rematarlo. Y, bueno, ya después de eso sacó a su Pokémon característico, Tinkatón. Esta vez quise usar Revivir en este Pupitar para ver si finalmente hace algo enfrente de este Tinkatón. Y, pues, bueno, ya lo terremoto hizo para que fuera completamente de tipo acero y ya no tuviera el tipo nada. Y, pues, bueno, la verdad no tengo ningún tipo de agón en mi equipo, por lo cual eso no importa para mí, pero, bueno. Ya después de esto, pues, solo lo improvisé para que, más que nada para que Modsdale quede mal y ahora sí Pupitar se luciera. Y, pero, pues, ahorita ya verán por qué no valió la pena. Ya después de que se la cristalicea Pupitar para que hiciera seguridad al tipo acero. Esta Tinkatón usó Carantoña, luego yo usé Terremoto, pero si bien le bajé más en la mitad de las otras loot a esa Tinkatón. Ahí ella ya una vez más se luce y usa Martillo Colosal, con lo cual termina debilitando a Pupitar, pero ya después no se apagó. Mastiff usó, bueno, después de que Tinkatón usara Demolición, Mastiff usó Colmillo Rayo. Y, pues, luego de volver a usar Colmillo Rayo, otra vez, luego de aguantar un martillo colosal de esta Tinkatón que fácilmente pudo usar Carantoña. Pero, al final, Mastiff la terminó humillando y, por lo tanto, nosotros ganamos una vez más un combate. Ya luego de otra conversación entre Cayena y esta pola, ya pasó el siguiente al tomando, el cual no era nadie más y nadie menos que un líder de gimnasio al cual ya me había enfrentado antes. Era Laureano. Así es, aquel oficinista con cara de aburrido que se la pasaba tragando. Pero, ¿cómo serán las cosas en esta revancha? ¿Quién sabe? Pero, para no dejar toda la emoción en un lapso de tiempo muy corto, aquí la dejamos en el like y en el chulo. Teo, suscríbanse al canal para hacer lo que hacer cada vez más y que hagamos videos con cada vez de fortaleidad. Y, pues, bueno, aquí nos veremos hasta la próxima. Por favor, ahí, suídense. Ahí se la lava, niñas. Acuérdense que yo los quiero muchísimo. Adiós. Adiós.